Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas por el aire de la radio de la universidad, la 89.1. A través de la web nos escuchás en vivo en cualquier parte del mundo donde estés. Si sos del partido de la matanza y alrededores nos está sintonizando hasta las 10 de la mañana en vivo por el aire de la radio de la universidad y si no, como a mí me gusta decir, donde mandes, pues cuantas veces quieras y en el momento que creas adecuado y cuantas veces quieras y en el lugar que vos quieras, nos buscas en nuestra versión audiovisual, en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas, un plan y allí tenés acceso a todo el material y al programa del día de hoy, de todo el ciclo 2024 y de los ciclos anteriores. Lo importante de esto es que no hay excusa para que no escuches integrados y para que estés ahí como siempre acompañándonos hace 13 años con todos nosotros. Gracias a todo el equipo de integrados como siempre, Dayana García y Agustina Godoy en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, mi nombre Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medio de Comunicación que hacen posible este espacio hace ya 13 años. Nos escuchás hasta las 10, es www.fm891.com.ar. Además podés descargar la app de Radio Universidad a tus dispositivos móviles para que la lleves siempre con voz. Así que aquí te esperamos como siempre para seguir conectados y para seguir integrándonos con temas tan interesantes como es el tema del programa de hoy. Vamos a estar hablando de los recursos educativos abiertos. Seguramente si sos estudiante, profe o has estado involucrado con el tema de la educación y la didáctica, seguro has escuchado hablar de los recursos educativos abiertos, de los famosos REA, como se lo llama, ¿no? Y estas herramientas que son tan útiles y que aportan y colaboran al proceso de enseñanza-aprendizaje desde otra manera, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando de qué se trata, cómo se puede abordar, cómo se pueden implementar, por qué es importante, por qué favorecen de alguna manera o facilitan la accesibilidad y la circulación del conocimiento. Así que todo esto en el programa de hoy y sin más vamos a empezar a presentar a nuestros invitados para empezar a hablar con ellos, que son los que saben a desandar esta temática. Ante todo agradecerles a todos y cada uno por estar con nosotros en el programa de hoy, por hacerse estos minutos para poder conversar con nosotros, así que un placer recibirlos. Vamos a recibir desde México a Sara María del patrocinio Rodríguez Palacios, es maestra en Ciencias de la Información y Administración de Conocimiento por el Tecnológico de Monterrey. Sus intereses profesionales se relacionan a la ciencia abierta y al movimiento educativo abierto, así como la gestión de recursos digitales abiertos, educativos, patrimoniales y científicos, con una sobresaliente experiencia en bibliotecas públicas, coordinando procesos administrativos, actividades de fomento al hábito de la lectura en niños y jóvenes, además de programas de formación de usuarios en poblaciones urbanos marginales para el desarrollo de habilidades de información y alfabetización digital para adultos. Es facilitadora de la Cátedra UNESCO Movimiento Educativo Abierto para América Latina y de la oficina de la OER Latin América. Es autora de libros y artículos de especialidad en ciencia abierta y repositorios institucionales. Se desempeña como especialista líder en catalogación e integración de datos para la Dirección Nacional de Bibliotecas del Tecnológico de Monterrey, donde además es responsable de la gestión de contenidos del repositorio institucional. Es coautora de diferentes artículos y del libro Ciencia Abierta, opciones y experiencias para México y Latinoamérica, y es un placer para nosotros, Sara, que hoy puedas estar en el programa con nosotros. Bienvenida. Al contrario, es un gran placer de verdad estar aquí con ustedes. Por supuesto que aprendiendo un poco más, como siempre, y pues vamos a compartir un poquito de esa experiencia y esperando que también les sea de utilidad a todos. Muchísimas gracias, Sara. Un placer recibirte. Vamos a recibir desde Ecuador a Mónica Cecil Loaiza. Loaiza es ingeniería en sistemas, magíster en docencia y gerencia en educación superior, magíster universitario en dirección e ingeniería en sitios web, docente ocasional de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMACH y coautora de diferentes artículos, entre ellos Recurso Educativo Digital como herramienta de retroalimentación en la educación superior, modalidad híbrida. Cecil, bienvenida. Cecibel, bienvenida. ¿Cómo estás? Un placer. Hola, Florencia. Muy buenas tardes con todos los presentes y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Para mí es un placer poder compartirlo con ustedes en el programa Integrados. Muchas gracias por la invitación, especialmente a la Universidad Nacional de la Matanza en Argentina, en la cual tengo conocimiento que están celebrando sus 35 años de trayectoria. Felicitarlos por estar consolidado el emblema que ustedes tienen de crecimiento académico y el compromiso que tienen con la comunidad. Muchas gracias por la invitación. Un placer para nosotros y gracias por tu mención. Desde Colombia recibimos a Alexandra Gómez Marín. Es magíster en educación con énfasis en pedagogía y diversidad cultural y licenciada en pedagogía infantil por la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Es profesora universitaria y diseñadora instruccional. Es miembro del Grupo de Investigación y Virtual de la Universidad de Medellín y es coautora de diferentes artículos, entre ellos Fundamentos Pedagógicos para la Creación y Producción de Recursos Educativos Abiertos. Alexandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Florencia, hola a todos y todas. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación que me hacen, digamos, a título personal, pero también a título de mis colegas, coautores del artículo que mencionas y pues también del Grupo de Investigación e Virtual de la Universidad de Medellín. Me alegra mucho estar con ustedes y que conversemos en torno a este tema. Gracias, un placer para nosotros recibirte. Vamos a ir muy cerquita de nuestro país, a nuestro país hermano Chile para recibir a María Alejandra Vidal Villa. Es médico cirujano, profesora asociada y académica del Instituto de Anatomía, Histología y Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Es integrante de la Oficina de Educación en Ciencias de la Salud de la misma universidad. Es coautora del artículo Recursos Educativos Digitales como herramienta de apoyo para la enseñanza de la patología general en cursos de pregrado del área de salud. Y es un placer para nosotros, María Alejandra, recibirte en el programa de hoy. Bienvenida. Muchas gracias, Florencia, por esta invitación. Gracias a todos y a todas por estar en este programa integrado y poder compartir con todos ustedes en tan diversas disciplinas. Así que esperamos que sea un momento muy bonito que podamos compartir y a nuestras personas que nos están escuchando también. Gracias, María Alejandra. El placer es nuestro. Y desde Cuba recibimos a José Manuel Izquierdo Lau. Es doctor en Ciencias Pedagógicas, máster en Automática, ingeniero en Control Automático. Es profesor titular de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Labora en el Centro de Estudios Pedagógicos Manuel F. Grande de dicha institución. Investiga en el perfeccionamiento de los procesos formativos universitarios con el empleo de las TIC y en Pedagogía y Didáctica de la Educación Superior, siendo tutor de varios estudiantes de maestría y de doctorado, tanto nacionales como extranjeros. Tiene diversas publicaciones en esa área del conocimiento, así como a varias redes académicas a las que pertenece y científicas. Es coautor, entre otros, del artículo de los modelos digitales tridimensionales como recursos educativos abiertos en la educación universitaria. Bienvenido, José Manuel. Un placer. Muchas gracias. Primero, agradecer la participación y decirles que, para mí, me va a ser muy grato poder compartirles la experiencia que tenemos en la presentación de los modelos digitales tridimensionales como recursos educativos abiertos en la educación universitaria y cómo estos se disponen en un repositorio de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba para el empleo de esos recursos en diferentes carreras, atendiendo a ese perfil, cuáles son las posibilidades que pueden ofrecer. Es para mí un placer, insisto, participar en este encuentro. Muchísimas gracias, José Manuel. El placer es nuestro y, una vez más, a todos agradecerles por estar en el programa de hoy. Bueno, vamos a hablar de los recursos educativos abiertos. Nos metemos de lleno en poder explicarle a nuestros oyentes que quizás es la primera vez que escuchan hablar de recurso educativo abierto como esta herramienta que puede tener diferentes fortalezas para fomentar, entre otras, la colaboración, la accesibilidad, promover, digamos, correr un poco el foco de la enseñanza tradicional a la que tanto estamos acostumbrados de un docente que da un material por escrito y el alumno o el estudiante lo toma, lee, resalta y de allí estudia, ¿no? Es incorporar, ir incorporando otra forma de concebir, esto lo digo a título personal, es una decisión de concebir diferente el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder, sin duda, ir sirviendo, ¿no?, de las tecnologías digitales interactivas para poder, ¿por qué no?, hacer aún más fructífera, más amena, más intuitiva para muchos de nuestros estudiantes la enseñanza y, sobre todo, para poder complementar los momentos de presencialidad con aquellos trabajos, momentos de trabajo asincrónico, poder extender el aula, bueno, y de cuántas otras cosas más podríamos hablar en el programa de hoy. Sara, me gustaría comenzar contigo para poner un poco en blanco sobre negro si tenemos que dar una definición, porque también la UNESCO ha ido cambiando o ha ido, digamos, como profundizando o ampliando el concepto de recurso educativo abierto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un REA, como hacemos para identificarlo más cortito, para aquella persona que no conoce o que nunca sintió? De nombrado que quizás ahora, con esta definición que vos puedas dar, digas, ah, pero yo entonces he hecho uso varias veces de un recurso educativo abierto y quizás no lo sabía. Es correcto, porque, bueno, han existido varias definiciones, como bien mencionas, sobre todo la UNESCO que ha ido complementando mucho esta parte, pero, bueno, al hablar de un recurso educativo abierto podemos hablar de un objeto digital educativo, en particular tiene que ser un objeto digital educativo. Es decir, aquí podemos contemplar materiales didácticos, actividades, ejercicios, prácticas de laboratorio, exámenes, incluso software, objetos instruccionales y cualquier otra herramienta, ya sea una herramienta, un material o una técnica de aprendizaje. Pero, ¿qué está? Pues lo tenemos en formato digital y, pues, por supuesto que se comparten con licencias de propiedad intelectual que faciliten su reutilización, su uso, su adaptación, su distribución. Y, bueno, idealmente deben permitir, pues, eso, que tengan calidad, que puedan ser accesibles, que se puedan adaptar. Mencionaba el maestro que los tienen en un repositorio, es bien importante también esa preservación a largo plazo, porque eso va a permitir que se vuelva a reutilizar. Y, bueno, idealmente son objetos educativos que son curricularmente referenciados. ¿Por qué? Porque su propuesta didáctica va a especificar las materias, o de preferencia debe especificar las materias, los grados académicos para los cuales se recomienda su uso, y, pues, estarían enfocados justamente a ofrecer propuestas innovadoras a través de dinámicas de transformación digital, metodológica, para que las instituciones puedan mejorar el aprendizaje de los alumnos y se puedan promover nuevos modelos educativos. Entonces, estaríamos enfocándonos hacia esta tendencia. Bien. Cuando hablamos ahora de nuevos modelos educativos, tiene que ver justamente un poco con esta, digamos, romper un poco con la visión tradicionalista o que vinimos replicando durante tantos años de un docente, que es el que tiene el conocimiento y que lo baja a aquellos estudiantes y les enseña algo que solo el maestro sabe. Hoy en día ya sabemos que el conocimiento está al alcance de todos y que justamente proponer estos nuevos modelos de enseñanza, como, por ejemplo, poder tener contacto con estos materiales que vos decís interactivos, con estos software, con estos modelos instruccionales, con un objetivo bien claro de la introducción de las tecnologías y de estos materiales, ¿no?, al aula, hace que este modelo de enseñanza y aprendizaje vaya también cambiando, ¿no? Y me parece, Cecibel, que estaría bueno poder compartir tu opinión al respecto de cómo estos recursos educativos abiertos pueden aportar o que aportan de novedoso, por seguro, otros materiales tradicionales a los que estamos acostumbrados en el aula. Claro, con mucho gusto. Todos los recursos educativos abiertos nos permiten tener varios tipos de experiencia, tanto a docentes como a estudiantes, porque estos nos permiten a nosotros tener facilidad al acceso del conocimiento, nos permite que puedan acceder a la información reconociendo de que los recursos nos facilitan a nosotros, como dijo la compañera, que me antecedió la palabra, es de que este proceso de materiales que nos van a permitir a que sean disponibles también de manera gratuita, como videos, audios, y actualmente estamos utilizando dentro de nuestras clases los procesos fuera de clase e interno también, para poder trabajar con varias plataformas. Entre una de ellas, podríamos decir, el acceso gratuito, como el OpenStacks, perdón, que nos permite, por ejemplo, para el área de matemáticas, y que es lo que nos ayudan de manera especial, tanto para docentes como estudiantes, es que nos ayudan a promover esta personalización de la aprendizaje. Ya no solo el profesor es el dueño, sino que nos permiten utilizar para poder mejorar, ajustarlos, a las necesidades que nosotros vayamos a tener, tanto del lado del estudiante como del docente. Entonces, ya hay esa interacción con el estudiante, ya no es esa, como usted mencionaba, Florencia, rígido de que el profesor indica algo, no más, lo contrario, nos ayudan a poder comentar esta colaboración entre educadores y también estudiantes, porque comenzamos a tener ya un conocimiento previo, y que ellos también puedan tener y decir, esto también puedo aportar, conmigo puedo realizar algo. Entonces, para el ámbito educativo, nos ayudaría muchísimo para poder reducir costos educativos, y para los estudiantes, pues, también tener acceso a este tipo de conocimiento, información, y que puedan cada uno tener acceso a estos recursos. Por ejemplo, podríamos hacer también que ellos puedan reutilizar la creación de materiales educativos que nosotros les propongamos. Y parece mentira, pero con la creatividad que tienen los estudiantes, nos facilitan y nos crean productos maravillosos, y por eso son todos los artículos que también se proponen, porque como mente joven, tienen mente con mayor amplitud que nos permiten a nosotros crear esto que ellos pretenden para mejorarla en la educación, porque está visto de que la educación es un constante cambio, y no podemos quedarnos ahí. La pandemia nos ayudó muchísimo a acelerar estos tipos de procesos que no lo veíamos antes, que lo veíamos como que muy lejanos, pero en la actualidad es el diario vivir de toda educación, y en todo nivel. Entonces, no podemos nosotros como educadores quedarnos, sino que debemos estar actualizándonos constantemente para poder mejorar. Y podríamos utilizar muchísimos recursos. Bien, muy interesante estos, algunos conceptos, yo me voy anotando todo lo que van diciendo, conceptos muy interesantes a introducir en la temática, como es la gratuidad, los repositorios, esta teoría del remix también, ¿no?, alrededor del recurso educativo abierto, muy interesante, ¿eh? Y sobre todo esta espiral, a mí me gusta llamarlo de alguna manera, que se va haciendo de socialización del conocimiento, acerca de esto que decía Cecibel recién, ¿no? Tomamos, los mismos estudiantes remixan, crean un nuevo contenido y que a su vez comparten con otros. Así que es un mundo maravilloso. Vamos a seguir hablando de este tema tan apasionante en el día de hoy, los recursos educativos abiertos. Ya le voy a dar la palabra al resto de los invitados. Antes te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, www.fm891.com.ar En cualquier parte del mundo, a donde estés, nos escuchás en vivo. Y si no, bajás a tus dispositivos móviles, la app de Radio Universidad, que siempre va con vos. Y si no, como a mí me gusta también decir, después nos buscas a nosotros en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp. Y así tenés acceso a todo el material de este ciclo 2024 y de los ciclos anteriores también. Hoy estamos hablando de los recursos educativos abiertos. Estamos hablando de su, digamos, importancia en estos nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje. Lo que pueden generar, esto que decía Cecilio recién, fomentar entre los estudiantes la creatividad, remixar un material que ya está disponible para crear algo nuevo. La importancia de la gratuidad, como decía Sara, licenciado, bajo términos bien claros que pueden ser uso y están a disposición, como digo yo, del mundo. El conocimiento, ¿no? Entonces, el conocimiento ahí está. Y qué importante esto de la diversificación, ¿no? Cecilio recién decía en las matemáticas, y ahora pienso en Alejandra, que tiene un artículo muy interesante, sobre todo en pandemia, con estudiantes de medicina, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puedo hacer para que un recurso educativo abierto se convierta en un material realmente fundamental a enseñar, por ejemplo, una parte tan importante como en la medicina, como es el tema de la anatomía patológica, ¿no? Alejandra, vos me vas a corregir si estoy errando en algo. Pero aquí la importancia es ver cómo multidisciplinariamente el recurso educativo abierto, cada uno lo va llevando para su molino, digamos, de alguna manera. Pero la riqueza que tiene como recurso sobrepasa a cualquier disciplina, digamos. Así es, Florencia. En realidad, nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar este recurso justamente para estudiantes del área de la salud de la facultad de medicina. No necesariamente estudiantes de medicina, sino también de odontología, tecnología médica, ya todos los que tuvieran alguna asignatura relacionada con la anatomía patológica o la patología en general. Este recurso lo desarrollamos ya hace varios años, ya que nosotros en nuestro instituto teníamos una colección muy buena, importante, ya eran unos 50 años, de muchos cortes histopatológicos, tomados de biopsia o de autopsia, ¿ya? Entonces, quisimos juntar ese material, buscar cuáles eran los preparados más representativos de distintos procesos patológicos en nuestro organismo y poder digitalizar estas imágenes, ya porque muchos estudiantes estas actividades que tiene son tanto teóricas como prácticas. Y yo creo que la patología es muy importante estudiar la parte con imágenes para que pueda existir una mayor comprensión de los procesos patológicos que están ocurriendo en el organismo. Ya entonces, quisimos realizar este recurso, digitalizamos una serie de imágenes, las cuales posteriormente con la ayuda de un digitador de un diseñador gráfico, perdón, de un ingeniero informático, ya pudimos etiquetarlas y colocar zonas sensibles con pequeñas explicaciones y de esta manera realizar el recurso más o menos con unas 10 o 20 imágenes fotográficas, ¿ya? Y estos recursos, desarrollamos cinco recursos que ya los tenemos en distintas asignaturas implementados, ya en el área de la salud, como les decía, en medicina, odontología. Claro, es transversal, es transversal. Es transversal a todos, sí. Y la verdad que ha sido muy bien recibido por los estudiantes. Ya les ha servido mucho para un trabajo autónomo, ya para que ellos puedan integrar, puedan comprender un poco mejor lo que han visto en sus actividades prácticas, porque de hecho las horas frente al microscopio son muy pocas. Entonces, necesitan, obviamente, después un poquito más de trabajo asincrónico justamente con este tipo de recursos. Así que ha sido muy bien recibido. Son imágenes de alta calidad que están en repositorio y puede acceder cualquier estudiante o cualquier docente si lo quiere revisar. Qué bueno, qué bueno, Alejandra. Realmente es muy interesante ir teniendo también ejemplos, ¿no? De diferentes disciplinas y diferentes carreras. Bueno, interesante esto que decías, Alejandra y Alexandra. Ahí te voy a dar la palabra porque allí Alejandra decía, bueno, todo lo que interviene técnicamente, digamos, de alguna manera, ¿no? Para hacer el recurso educativo abierto. ¿Y cuáles son, digamos, los diferentes actores que intervienen cuando uno piensa en un recurso educativo abierto? Porque no está solo el docente y la planificación docente, sino que también se sirve de un montón de equipo que pone, digamos, en valor, eso que uno piensa quizás desde la teoría. Sí, muy interesante lo que la profesora Alejandra nos contaba. En nuestro caso, acá en la Universidad de Medellín, lo que llevamos a cabo fue un proyecto de investigación que pretendía, a través de una plataforma, por supuesto, de acceso libre, poder ofrecerle a las personas la alternativa de crear sus propios recursos educativos digitales, porque uno de los grandes retos que encontramos durante ese proceso de investigación es que justamente para los equipos o incluso para los profesores de manera individual es muy difícil llegar a esa creación porque se requiere, pues, una inversión de dinero importante, un equipo que apoye en lo que llamaba la profesora Alejandra, pues, la toma de las imágenes, por ejemplo, quien haga el diseño gráfico, luego quien lo disponga en un entorno virtual, entonces, bueno, esa fue como una de las intenciones de nuestra investigación, y era poder acercar un poco esa alternativa a los profesores porque no era tan simple. Y no hay, no había para ese momento que era el 2020, ni hay ahora muchas ofertas que puedan garantizar no solo la creación, sino además la difusión de ese material, no solo porque no se ha trabajado como intensamente para que ese tipo de sitios existan, sino además porque los profesores ni siquiera alcanzamos a saber que eso es posible. Entonces, nos imaginamos una entrevista, pero sí contamos con un estudio, con unas luces, con un presentador que nos diga cómo nos tenemos que comportar, pero muy poco se nos ocurre, por ejemplo, un espacio colegado desde la casa o desde la oficina, como estamos muchos de nosotros en esta conversación contigo, Florencia, parece que no pudiese llegar a ser un buen producto o que su calidad final no fuera a ser la adecuada. Entonces, lo que siento yo particularmente es que nos quedamos pensando mucho en el detalle de lo técnico, de que sea hermoso, de que sea, digamos, como presentable y se nos olvida que efectivamente el primer paso, un poco como decía Cecibel, pues es hacerlo, arriesgarnos a que los maestros propongamos contenidos y que luego digamos como, bueno, no me fue tan bien. Tal vez cuando hacen clic en tal parte no me funciona muy bien esa infografía que yo quería crear, pero me atreví a hacerlo y a ponerlo a disposición de los estudiantes, justamente en ese modelo que nosotros construimos en ese momento, pues lo que decíamos es, pareciera que el ejercicio de los maestros, sobre todo en torno a la tecnología educativa, es muy silencioso y muy individual. Entonces, pocas veces yo sé si mi colega Sara necesita un apoyo y podemos ser parte del mismo departamento o tal vez profesoras de la misma carrera y es muy difícil poderle decir con sinceridad a otro colega como, de verdad, no sé cómo se hace eso, puedes ayudarme. Y además de eso, pues entonces no tengo el conocimiento tampoco cerca, la posibilidad de decirle a alguien que sí me ayuda. Y fuera de eso, los estudiantes, que finalmente son el público, pero también para quien construimos este tipo de materiales, estaban por fuera de la ecuación. Entonces, era un panorama bastante abstracto para la creación de unos contenidos que no fueran de la mejor calidad, pero que al menos fueran la evidencia del trabajo de sus profesores. Y bueno, pues a lo que nos dimos a la tarea en ese proceso de investigación era poder reunir como en un mismo espacio, tanto la experiencia del profesor, una plataforma que le acompañara de cierto modo en la creación de ese contenido y pues poder garantizar que finalmente llegue a los estudiantes, que es como el centro o el núcleo que da lugar a la creación de este tipo de recursos. Claro. Muy interesante, Alexandra, y sobre todo esto, ¿no? Obviamente uno cuando realiza el recurso educativo, lo prueba, hace ensayo o error, pero bueno, finalmente es en la práctica misma y en la interacción que cada uno de los estudiantes, también desde sus vivencias y desde cómo se hacen, se apropian de ese material, es finalmente la riqueza que tiene, ¿no? Entonces digo, importantísimo esto, no solo quedarnos en los detalles, sino que hacerlo finalmente y bueno, y si hay algún error, se mejorará y iremos aprendiendo también de esta retroalimentación con el usuario, ¿no? En sí mismo. José Manuel, te doy la palabra para que puedas contarnos entonces tu experiencia acerca de la elaboración de recursos educativos abiertos. Bien, gracias. En el caso del artículo, lo que se muestra es el empleo de objetos tridimensionales en el proceso formativo. Son objetos que, como dije en la introducción, tienen mucho. El mismo objeto es visto desde diferentes carreras, cada una de su arista. Por ejemplo, un diseñador es el objeto desde su punto de vista, un ingeniero mecánico es el mismo objeto desde su arista, y así el mismo objeto puede ser diversificado y ser pensado en su confección en función de satisfacer esa demanda. Tendiendo en cuenta que estos modelos ofrecen múltiples posibilidades favoreciendo la simulación de la realidad y pueden ser modificados en el tiempo. Es importante saber de qué tantos profesores como estudiantes, también diseñadores de la Dirección de Informatización de la Universidad, participan en la dinámica permanente, en el perfeccionamiento de ese objeto de la realidad. ¿Por qué? Porque al jugar un rol activo, ese objeto que se constituye en un proyecto va incluyendo nuevas cuestiones relativas a ese proceso de representación de la realidad. Para citar un ejemplo, en la arquitectura, cómo el estudiante puede ir visualizando cada una de las etapas constructivas, desde los cimientos hasta llegar a la obra. Y eso se logra gracias al empleo de la realidad actual. ¿Por qué? Porque es la única forma que el estudiante puede interactuar en un buen tiempo de la construcción de la obra, sino de acuerdo con la dinámica de aprendizaje, de acuerdo con los conceptos que va adquiriendo durante su formación y esos objetos permiten estimular los sentidos de la vista. También se pueden modelar en esos objetos. La textura puede ser orbitada, es decir, el estudiante puede moverlo para verlo de diferentes posiciones, se puede apreciar el volumen, se puede apreciar las animaciones, la dinámica en la construcción de ese objeto. Se puede vincular también con conceptos, es decir, a ese objeto, se le pueden agregar hipervínculos que determinada parte del objeto pueda ser explicada simplemente pasando con el puntero del mouse sobre el objeto y ahí puede aparecer un menú con todas las características del objeto, incluyendo conceptos y descripciones del mismo. Entonces, son las experiencias que nosotros tenemos con esto. Es un trabajo que permanece en el tiempo. Los objetos no están estáticos, sino que cada vez se van perfeccionando y se van actualizando en el repositorio universitario. Esa es la idea que defendemos en el artículo. Muy interesante, José Manuel. Esto, sobre todo, que contás del rol activo que toma el estudiante en el recurso educativo abierto, que es otro punto muy interesante. Sara, cualquiera puede hacer un recurso educativo abierto, o sea, cualquiera que se lo proponga puede, con las herramientas que tiene al alcance de la mano, como decía Alexandra, poder realizar un recurso educativo abierto. ¿Le puede dar ese docente que nos está escuchando alguna vueltita a sus clases de una manera más interactiva? Yo creo que aquí la parte más importante de la creación del recurso educativo abierto es el profesor. Es la persona que tiene el conocimiento y lo quiere compartir. Entonces, sí, todos pueden hacerlo, por supuesto que sí, porque justamente tienen el insumo más importante. Pero no hay que dejar pasar también que tenemos otros retos. Por ejemplo, si yo como institución quiero fomentar la utilización de recursos educativos abiertos y la generación, pues también tengo que ver que esté otorgándole a mi comunidad académica que lo esté dotando de las herramientas más adecuadas para poder generarlos, para que tengan una estructura adecuada. ¿Por qué? Porque vemos que estos recursos tienen que estar preparados pues para, les decíamos, con un licenciamiento, que se puedan reutilizar, que tengan cierta estructura, que tengan cierto formato, que tengamos a lo mejor un repositorio donde los podamos depositar y donde podamos extraerlos también. Y pues enseñarles, ¿no? ¿Sabes qué? Sí quiero que trabajes con ellos, pero también te voy a capacitar y te voy a decir cómo estas son las herramientas. Esto te va a facilitar el trabajo. Aquí los puedes compartir. Aquí puedes encontrarlos también, no nada más dentro, sino de fuera, porque hay muchísima producción maravillosa ya en el mundo que podemos nosotros utilizar. Entonces, bueno, igual la respuesta rápida es sí, por supuesto. Todos podemos hacerlo. Bien. Cecibel, en tu experiencia, el alumno, el estudiante, cuando se encuentra y se le propone estos tipos de materiales, ¿no? Se lo saca un poco de la rutina del aula o se lo manda a hacer un trabajo para la próxima clase, pero con interacción con estos recursos. ¿Se mejor predisponen? ¿Esta creatividad que contabas al comienzo se ve exacerbada? ¿Pueden ellos sentirse de otra manera aprendiendo una materia, un conocimiento? Claro, por supuesto. Justo el artículo que nosotros proponemos con los autores es aquello que es la retroalimentación. Y entonces, cuando estamos en clase, de la misma forma, fuera la retroalimentación interna o externa. Aquí cabe recalcar que los estudiantes se motivan mucho más porque hacemos uso de recursos tecnológicos, que es el medio que nos lleva a que llegue ese conocimiento de una forma diferente, que es lo que les gusta actualmente. Ya ellos interactúan, participan, e incluso cuando hacemos un poco de gamificación, que también hay recursos educativos abiertos, ellos compiten porque quieren ser el mejor, el que va primero y el que siempre va a resaltar. Porque nosotros, como docentes, ya no participamos en el hecho de que a él contestó primero, sino que es la competencia en vivo, llamemos, y exacto. Entonces, ¿por qué el sistema permite eso? Entonces, nos permite a tanto estudiantes como docentes ir preparándonos para ir creciendo y mejorar ese estilo de aprendizaje. Y para nuestros estudiantes es muy motivador porque, como decía Sara, todos podemos crear. Y nuestra carrera, específicamente en la Universidad de Márquez de Machado, que se llama Pedagogía de las Ciencias Experimentales, son estudiantes que se preparan para ser docentes en informática. Y por eso es que crean la necesidad de tener una página web o un sitio web para que ellos puedan, los estudiantes, retroalimentar con este tipo de recursos. Entonces, ellos siempre ven la necesidad de cada una de las instituciones para poder ayudar a mejorar la educación, para poder ayudar a mejorar esas asignaturas que les permiten desde las escuelas, los colegios, y no se diga la universidad. Existen simuladores, existen muchos tipos de recursos que nos permiten a nosotros tener una clase más activa. Y es verdad también que para los docentes que desconocen del uso de esto, es como que un reto, un desafío en poder decir, tengo miedo a equivocarla. Alexandra mencionaba ese tipo de error prueba, ¿no? Pero no importa porque con ello vamos aprendiendo y es mejor. Y esto nos ha enseñado muchísimo a cada vez ir mejorando. Entonces, ese desafío que lo tenemos todos nunca ha estado más poder llegar a completarlo. Porque ese es el primer paso. Ya que nos animamos, todo fluye y comenzamos a ver, incluso nuestros propios estudiantes lo dicen, profesor, ingeniero, del tipo de estrategia, esta también hay, podemos utilizarla. Entonces, esa es la mayor satisfacción como docentes, que nosotros podemos interactuar con ellos y también hay las propuestas por parte de ellos. Interesantísimo, Cecibel. Y bueno, todo lo que estamos conversando en el programa de hoy, nos queda todavía un bloque por delante. Así que les recuerdo a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, la FM 89.1. Y si no, en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlan. Me tomo unos minutos para contarles a nuestros invitados y a nuestros oyentes que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación. La convocatoria para materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que te invitamos a visitarla en nuestro sitio para que puedas interiorizarte sobre todas las temáticas que abarca nuestra revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNLAN. Seguimos con el programa de hoy. Estamos conversando sobre los recursos educativos abiertos. Alejandra, te doy la palabra y continuamos en el último bloque del programa de hoy. Muchas gracias, Florencia. Yo quería complementar y un poquito reforzar ya lo que se habían comentado acá, Cecibel y Alexandra, respecto a que todo docente puede hacer un recurso. Lo importante es la motivación. Ya, yo creo que a veces pensamos mucho que no tenemos tiempo, que nos va a salir muy caro, pero yo creo que si tenemos un buen material y estamos motivados, yo creo que podemos hacerlo. Generalmente tenemos docentes que nos colaboran. Por ejemplo, en el caso nuestro, el trabajo que publicamos, éramos cinco docentes del área de patología. Y todos estábamos muy motivados por realizar este recurso, ya que teníamos un material muy riquísimo. Y había un docente que era muy bueno para la fotografía, que le encantaba. Entonces, él tomó todas las fotografías digitales, ¿ya? Y en ese momento conseguimos fondos en nuestra institución y para poder lograr desarrollar el recurso con el diseñador gráfico, ponerle un repositorio, sacar su licenciamiento y poder obtenerlo finalmente. Porque también la institución en ese tiempo estaba muy interesada en poder tener muchas metodologías innovadoras como este tipo. Ya desarrollar recursos tecnológicos, digitales. Entonces, también estaba la universidad, estaba un poquito fomentando eso, ¿ya? Cuando lo empezamos a realizar. Así que yo creo que es muy importante que se den una serie de circunstancias y que haya un equipo multidisciplinario que en el fondo trabaje para esto. Claro, qué interesante, Alejandra. A eso justamente iba a apuntar, ¿no? Digamos, nos predispone más que nunca el recurso educativo abierto a trabajar en equipo y a trabajar interdisciplinarmente. Y, ¿por qué no también a motivar que quizás nuestro recurso educativo abierto sea motivación e inspiración para que otras cátedras u otras disciplinas puedan decir, nosotros también podemos hacer esto, ¿no? Y se vaya haciendo esta réplica. ¿Por qué no? Es interesante también el fomentar motivaciones para que otros también se animen a hacerlo. Alexandra, te doy la palabra. Sí, justo resaltar lo que decía Alejandra y también lo había mencionado Sara al inicio y es la importancia de lo que significa esa A en el REA. Tal vez para las universidades y para algunas ONG sea más sencilla la creación de los contenidos, pero se quedan muy encerrados dentro de las instituciones, de dos o tres profesores o personas que quieran interactuar con ellos, pero también un poco como en sintonía con las demandas de este tiempo, del Open Access como filosofía incluso y como compromiso social, pues no perder de vista la importancia de esa A en la medida que el conocimiento sea más democrático y más accesible a todas las personas, que es como el gran reto. Tal vez en sintonía con lo que decía la propia Alejandra, pues sea más sencillo para una institución invertir en su propia institución y en sus propios estudiantes y tratar de crear un modelo que funcione para esa organización, pero pensarnos ya en el marco de un conocimiento más global que podamos compartir con otros y otras, pues también va a ser el reto de saber cómo contribuir a la sociedad del conocimiento desde esa postura que es más filosófica que económica, si se le pudiera decir de algún modo. Entonces no perder de vista la importancia de nuestra participación como maestros y maestras en ese tipo de iniciativas. Sí, muy interesante, Alexandra, esto que agregas. Bueno, voy a iniciar con la ronda de conclusiones para que cada uno tenga unos minutos finales para decir lo que crea conveniente, no solo a modo de resumen del programa de hoy, sino también quizás algunos temas que no hemos tocado y que son importantes para los recursos educativos abiertos o líneas de investigación hacia el futuro sobre esta temática o hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el horizonte que se nos viene en materia de REA? José Manuel, si te parece, comienzo contigo. Sí, muchas gracias. Bueno, en esta parte de cierre es importante decir de que no basta con el objeto REA, sino que también hay que contar con herramientas tecnológicas y metodológicas. Es decir, tiene que haber una triada entre la tecnología, la información, la comunicación en función de esos recursos educativos abiertos. Tiene que estar una herramienta didáctico-metodológica y tiene que haberlo en expertos del área del saber. Y esa triada, ese vínculo entre esos tres expertos es lo que garantiza el éxito. En nuestra universidad lo ejecutamos generalmente a través de proyectos interdisciplinarios donde participan expertos completando esa idea y en eso, a mi juicio, radica el éxito para darle continuidad a esa obra tan maravillosa. Gracias, José Manuel, un placer. ¿Te parece, Cecibel, voy contigo? Claro, muchas gracias. Lo que podemos dar como conclusión es que todos los recursos educativos abiertos nos permiten a nosotros recordar y enfatizar de que hay acceso gratuito y que todos, todos podemos hacer parte de esta integración de la tecnología, de la didáctica, de la pedagogía, para poder mejorar la calidad y el acceso al aprendizaje en todos los niveles educativos. Y podemos hacer la reutilización. Este impacto, podríamos decir, que trasciende de las aulas tradicionales promoviendo la inclusión, la equidad y el aprendizaje para que nosotros podamos seguir en esta era digital tan importante que nos ha permitido a cada uno de los estudiantes no podemos dejar atrás la tecnología, no podemos quedarnos ya con el conocimiento autónomo, llamamos así, sino de poder trascender, porque el conocimiento se comparte y que lo pueda mejorar mucho mejor. Entonces, nos permite a nosotros ampliarnos, construir esta educación que sea equitativa, inclusiva, porque parece mentira que cuando nosotros tenemos también estudiantes con dificultades o capacidades diferentes, hay un limitante muy fuerte y los recursos educativos también nos permite ayudarles a ellos a que se incluyan en nuestra educación, en todos los niveles. Entonces, no olvidar de que los recursos educativos abiertos es para ellos, para nosotros poder utilizarlo y poder reutilizar indebido a cada una de las calles que nos permiten. Gracias, Cecibel, un placer. Sara, voy contigo. Con todo gusto, mira, aquí quisiera hablar o resaltar ya finalmente sobre esta parte del equipo interdisciplinario que tiene que participar para que esto ocurra. O sea, además de que es buenísimo que tanto alumnos, profesores involucren, digamos, en la generación, en la producción de los contenidos, pues aquí entra un mundo de personas, tanto institucionalmente o por fuera incluso. Tenemos aquí, pues eso, quien tiene el dueño, digamos, el que genera el conocimiento. Tenemos también el equipo de producción, tenemos a quien trae la imagen, a quien trae el audio, a quien piensa en todo lo demás con lo que va a complementar este recurso educativo, los diseñadores instruccionales. Y, bueno, luego después tenemos nuestro objeto y donde lo ponemos, ahí también entra, pues, el equipo de bibliotecarios, tal vez, quien va a gestionar esos contenidos digitales para poderle dar esa visibilidad y que de verdad se puedan reutilizar. Entonces, también aquí entra un equipo técnico, entra a pensar en información de metadatos para que esto también se pueda compartir más adelante y se pueda ver hacia el mundo. Y, bueno, en fin, aquí, digamos, incluso áreas de investigación, es decir, todos participamos, todos colaboramos, y esto va a enriquecerle, pues, es la gran belleza de esta generación de recursos educativos. Y, bueno, que las instituciones lo vean como un beneficio para todos. ¿Por qué? Porque, o sea, sí decimos que es acceso gratuito, pero obviamente cuesta, cuesta generar estos recursos. De cierta manera, desde el tiempo de los profesionales que participan hasta, no sé, las herramientas o lo que se vaya a utilizar, bueno, de hecho, hay que aportar por herramientas de acceso abierto también, eso es importante. Pero, bueno, sí tiene un costo, digamos, a lo mejor institucional, pero verlo como que, ok, es algo que estoy produciendo y es algo que sí conviene compartir porque así también yo puedo mostrar los beneficios a mi comunidad y ver que también podemos obtener recursos de fuera que no me costaron a mí, pero que me va a beneficiar a mí también, ¿no? Y esto de los recursos para todos, pues, también es hablar un poco sobre la accesibilidad, de que a lo mejor, dándole una buena estructura a este recurso educativo, pues, vamos a poder apoyar a todo tipo de públicos. Podemos a lo mejor generar recursos con textos alternativos para las imágenes, este, el uso de listas, de tablas, diferentes tipografías, si hay alguna debilidad visual, diferentes colores, diferentes contrastes, o sea, podemos hacerlos muy inclusivos también y también ver cómo podemos apoyarnos de la inteligencia artificial incluso para generar los contenidos o incluso, por ejemplo, si tenemos un texto, pues, a partir de esos textos generar imágenes, generar un infográfico, generar un video, obviamente tiene que haber siempre la intervención humana porque es quien va a dar ese conocimiento y quien va a dar esa validez de los contenidos que se van a generar, pero claro que podemos irnos hacia allá, ¿no? O sea, cómo las inteligencias artificiales nos pueden apoyar para generar también y, pues, mejorar también estas alternativas de los recursos educativos abiertos. Gracias, Sara. Alejandra, voy contigo. Gracias, Florencia. Yo creo que hemos conversado harto de la importancia tremenda de los recursos educativos no solamente para nuestra universidad sino que tiene que ser un recurso abierto disponible a todo el mundo ya gratis de gran acceso equitativo y de calidad. Yo creo que en la medida que nosotros podamos generar estos recursos y compartirlos también nosotros podremos hacer uso de otros recursos ya que nos ayudes también en nuestras propias universidades. Lo que sí a lo mejor tendremos que preocuparnos de tanto las instituciones o nuestros gobiernos permitan un acceso equitativo de Internet en zonas muy aisladas geográficamente que no llega un buen Internet. Por lo tanto, ahí hay mayores dificultades para poder tener acceso a esa red. Entonces, a lo mejor ahí deberíamos preocuparnos quizás un poco más. ¿Ya? Yo creo que a futuro líneas de investigación se abren muchas como decía Sara con la inteligencia artificial se puede hacer muchísimo pero lo importante es motivar como decía yo a los docentes ya porque a partir de ellos que se va generando este recurso y la medida que ellos estén motivados se van a poder generar van a poder compartir y crear estos estos reas ya de acceso universal. Gracias Alejandra un placer y Alexandra cierro contigo. Gracias Florencia. Yo lo que quería señalar es que también en el ámbito de la creación y del uso y del reuso de recursos educativos digitales como profes tenemos que estar atentos a que no sea un recurso más que apoye como o que esté en sintonía con métodos tradicionales de enseñanza. Entonces, lo que sugeriría es como no tiene que ver solo con el uso o con la herramienta también mis colegas ya lo han señalado sino como eso hace parte de una estrategia que cuente con la actualidad de la tecnología educativa pero que además vincule las teorías del aprendizaje un poco más de cara a los retos del siglo XXI con unas estrategias que sean cercanas a los estudiantes que sean motivadoras y que no sea solo un cambio de formato ya no escribo en el tablero sino que escribo o que entrego un video a mis estudiantes y espero que el efecto sea el mismo que reciten lo que allí se dijo como si eso fuera cierto o imperturbable y poder estar un poco más abierto creo que era Sara la que lo mencionaba al inicio a unas metodologías más horizontales donde los estudiantes también puedan dar su punto de vista donde eso impacte con otros tal vez estudiantes de otras instituciones entonces no perder del norte que si bien va a ser muy importante el recurso en tanto herramienta pues la gestión de este en los procesos educativos también va va a ser significativa y va a ser finalmente que el proceso sea distinto de lo que se espera de la metodología tradicional Gracias Alexandra muchísimas gracias a todos he aprendido muchísimo en el programa de hoy espero que nuestros docentes también y que ustedes se hayan enriquecido con las opiniones de cada uno de sus colegas sin duda hay que seguir dando estos espacios tratando estos temas y bueno motivando como me gustó esa palabra incentivando y por qué no que sean otros también los que recojan el guante y impulsen también desde sus lugares como decía Alejandra a los docentes a que se animen a que lo hagan y nos vayamos todos sin duda retroalimentando unos de otros así que muchísimas gracias por el programa de hoy Sara María del patrocinio Rodríguez Palacios desde México Mónica Cecibel Loaiza desde Ecuador Alexandra Gómez Marín María Alejandra Vidal desde Chile y José Manuel Izquierdo desde Cuba y a todo su equipo doctor que estaba allí acompañando también muchísimas gracias a todos gracias a todo el equipo de integrados Dayana García y Agustina Godoy en la producción Luciano Galperín con las redes sociales Maximiliano Grandoli en la edición de Impuesta al Aire gracias a todo el departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios que hace posible que hace ya 13 años estemos con ustedes domingo a domingo como siempre nos reencontramos el próximo integrados y conversaciones integradas mi nombre es Francia Romano chau buena vida para todos gracias